Así andamos, vacilando con Explosión TV, tú lo ves, chinchorreando y turiteando, vamos a pasarla bien, creítele, a ti te gusta Explosión porque captura tu atención, el programa sabatino de la televisión, Explosión TV, no me niegues que lo ves, si estás escuchando el jingle ya me ha visto el video, comenzó el verano y empezó lo bueno, ya se fue lo malo, ahora es que empieza el juego, la playa y la arena, la fogatina y los marcelos combinan con Explosión. Bueno, mire, te acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV, hoy con la bella Lulú, ¿cómo estás Lulú? Saludos José, ¿cómo tú estás? Todo bien Lulú, aquí pasándola de show en el pueblo de Cabo Rojo y hoy estamos en tu tienda, claro, de Cabo Rojo. De Cabo Rojo, eso es correcto, vamos a estar entonces viendo unas entrevistas, la fiebre explosiva y The Tour con Lulú. Y vamos a estar conociendo un poquito más de todos los servicios y lo que podemos conseguir aquí en tu tienda, claro, de Cabo Rojo. Esto es gracias a Power Audio Call en Mayagüez y a los muchachos de Junior Master Call en Hoy Miguero. Lulú, así que vamos a comenzar este programa porque está espectacular en el día de hoy. Así que acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV.